Música Muy buenas a todos desde Hamnubis y Gamer de Horda Nos encontramos en un nuevo video del Assassin's Creed 2 de Ezio Collection En el anterior capitulo nos quedamos con que Intentamos asesinar a Rodrigo Borgia Nos salia todo mal Nos quita el fruto del Eden Y se escapa por una trampilla por la cual Vamos a meternos nosotros ahora para perseguirle Y me imagino que será recuperar el fruto Y el bastón Así que vamos para allá Madre mía con luces y todo aquí Joder Como se lo gastaban en la época ¿no? Vale vamos para acá No se pero me molaría saberlo ¿Que dices tu? Vale Madre mía puñetazos hay un uno contra uno Uno versus uno sin camiseta ¿eh? ¿Qué es lo que buscas en la cripta Rodrigo? No sabes lo que hay en su interior De veras quieres convencerme De que los poderosos asesinos No lo imag... ¿Qué hay que imaginar? Dios Dentro de la cripta está Dios Joder vaya paliza le estoy metiendo ¿no? Venga pero ¿Pretendes hacerme creer que Dios vive debajo del Vaticano? Es una sede más lógica que un reino Vamos Vamos Joder vaya paliza le estoy metiendo ¿no? Vale me estoy cayendo para escuchar la conversación Para someter a los dioses Se supone que Dios es omnidiscente y todopoderoso ¿Crees que dos antiguas reliquias podrán con él? No tienes ni idea Tomas tus imágenes de un libro vetusto y antiguo Un libro por cierto escrito por hombres Tú que eres el papa ¿Desprecias así el texto sagrado de la religión? Tan ingenuo eres Me hice papa porque eso me otorgaba muchas oportunidades Vale yo creo que ya está Ya está ¿no? No me deja hacerle nada más Oh 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 que me esquiva Vale vamos a darle ya Vale 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 Tengo que pulsa el cuadrado Vamos 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 Le estamos ahogando ¿o qué? Vale ya está le hemos vencido En una pelea No puedes No Es mi destino Mío Yo soy el profeta Nunca lo fuiste Acaba con esto de una vez No Matarte no me devolverá a mi familia He terminado Nada es verdad Todo Está permitido Requiescat impache Qué tontería dejarle vivo Vale me imagino que vamos a coger ahora El cetro con el fruto Mira a nosotros se nos abre Porque nosotros somos el profeta de verdad No como Eh ¿Dónde está? Ha desaparecido Vale Pues vamos para allá Nos hemos llevado un trofeo La cámara A ver Y a ver qué pasa A ver quién hay aquí O qué hay aquí Saludos profeta Me alegro de que hayas venido Vamos a verlo Para darle las gracias El fruto Pues el fruto estaba en el cetro Antes Debemos hacer ¿Quién eres? Tuve muchos nombres Cuando morí Era Merda Antes fui Merda Y Mera Y muchos nombres más Los otros también A Juno La llamaban Uni Júpiter se llamó Antes Tiria ¿Sois Dioses? No Dioses no Solo llegamos Antes Cuando caminábamos Por el mundo Tu especie Intentaba comprender Nuestra existencia Nos hallábamos más Avanzados en el tiempo Vuestras mentes No estaban maduras Siguen sin estarlo Quizá nunca lo estén No importa Tal vez ahora No nos entiendas Pero lo que debes Entender es Nuestro aviso A ver qué cuenta No entiendo nada De lo que me estás diciendo Nuestras palabras No van dirigidas A ti ¿De qué estás hablando? Aquí no hay nadie más Basta No quiero hablar contigo Sino a través de ti Tú eres el profeta Ese era tu papel Tú eres su anclaje Pero debes guardar silencio Para que nos comuniquemos Escucha Madre mía A ver Vale ¿Me puedo mover? Cuando éramos de carne y hueso Y nuestro hogar estaba intacto Vosotros nos traicionasteis A nosotros que os creamos Que os habíamos dado en la vida Éramos fuertes Vosotros erais muchos Y ambos deseábamos la guerra Ocupados en nuestras luchas terrenales Nos olvidamos de vigilar los cielos Y cuando lo hicimos El mundo ardió Y tan solo quedaron cenizas En ese momento debió terminar todo Pero os hicimos a nuestra imagen Os creamos para sobrevivir Así que sobrevivisteis Y nosotros también Pero éramos muy pobres Requirió sacrificio Fuerza Compasión Pero lo reconstruimos todo Y la vida volvió al mundo Y desde entonces hemos procurado Que esa tragedia no se repita Ahora nos estamos muriendo El tiempo va en contra nuestra La verdad se ha convertido en mito y leyenda Y nuestras obras Se malinterpretan Que mis palabras Conserven el mensaje Y sirvan para recordar nuestra pérdida Pero que también traigan esperanza Debes encontrar los otros templos Construidos por quienes trabajaron Para evitar la guerra Para protegernos Y salvarnos del fuego Si los encuentras Si salvas Su obra Tal vez el mundo se salve Date prisa El tiempo se agota Protégete contra la cruz Pues muchos son los que se interpondrán En tu camino Vale Pues me tengo que mover Supongo, ¿no? Aquí hay pared Se acabó Vaya Hemos entregado el mensaje Ahora nos vamos de este mundo Todos nosotros No podemos hacer más El resto está en tus manos Desmond Uh ¿Qué? ¿Quién es Desmond? No entiendo Espera, por favor Tengo muchas preguntas Ostras, no está hablando con Etchio Está hablando con Desmond Uh Eso no me acordaba No me acordaba de nada De esto, eh Pero de nada Pero tal cual, eh Pero qué coño ¡Y se acaba el juego! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pues nada, chicos Se acaba el juego Ostras Me ha pillado por sorpresa Muchísimo todo esto, eh Eh Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Lo voy a dejar grabando Aunque deje de Aunque me despide de todo eso Por si hay algo más después Así que yo me despido Pero luego si algo más Lo dejaré en el vídeo Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Si es así, manita arriba Like y suscribiros al canal Uh, espera, espera, espera Desmond Ya, ya Sean, quiero que Rebeca y tú Embaléis todo el equipo Que tenemos aquí Y lo carguéis en el camión Tú y yo nos encargaremos De los templarios Es que están aquí Solo era cuestión de tiempo Que nos he encontrado Me sorprende Que hayan tardado tanto Vamos Vale, pues Eh, no sé si voy a jugar yo esto O esto ya es del siguiente ¿Es así? No, no, no Lo juego yo, lo juego yo Vale, pues nada Ostras, que rayada Es que estamos jugando Con las Con los créditos al final ¿Cuál es el plan? Abandonamos este lugar Y después qué Tenemos otra guarida Esta Tenemos compañía Vale, vamos para allá La acción está allí delante Vamos A ver Señor May Qué casualidad tan inesperada Y a la vez agradable Creía que tendría que malgastar Más hombres con usted Gracias por ahorrarme el trabajo ¿Qué quiere, Vidic? ¿Qué quiere, Vidic? ¿Qué quiere, Vidic? Te recuerdo que estuvo allí A mi lado Durante todo el proceso Usted tiene las manos Tan manchadas de sangre Como yo Tienes que detenerle Estoy de acuerdo Vale, pues vamos a pelear Ostras Ala, 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 ala En todo el ojo, chaval Vamos, vamos, vamos Joder, no Muere Ahora Vamos, atacadme Ahí Ahí Vamos, atacadme Ahí, sí señor Cogemos la porra esta Y vamos a pegarle a la gente A ver, ¿a dónde tenemos que ir? Vale, aquí hay gente Vamos, vamos Ostras Madre Vamos Otro Venga Oh, Dios Es que hicimos como de hierro, eh Pumba Ostras, chaval Y Pum Joder Es que Madre mía Ya, vaina Esa es como si fuese una espada Vamos Que llego Corre ¿Qué haces? Eh, ¿qué pasa? Parece que solo quedamos usted y yo Disfrute de su victoria, señor Miles Es solo temporal Desmond Tenemos que irnos Vale, nos vamos ya de aquí Por fin llegáis Vamos, ayuda a Lucy a subir a la furgoneta Rápido, Desmond Debemos irnos Ya tendrás otra ocasión, Desmond Warren acabará llevándose su merecido Te lo prometo ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? Hay una cabaña al norte Allí estaremos a salvo Aunque sea poco tiempo Tengo que analizar las grabaciones de la sesión Y averiguar qué está pasando ¿Y después qué? Allá vamos Os tengo a todos conectados Nos espera un largo viaje Así que supongo que no os importará Que juguemos un poco con el ánimos Vale, pero antes tengo algunas preguntas ¿Qué demonios era eso que había en la cripta? Lo que viste demuestra que mis temores estaban fundados Los templarios no son ni de lejos la peor amenaza Entonces, ¿es el sol? ¿Y qué va a hacer? ¿Achicharrar la tierra? Lo dudo, pero tampoco lo sé Según ciertas teorías, el campo magnético terrestre se está debilitando Una llamarada lo bastante fuerte podría causar una inversión de los polos magnéticos Es todo teórico, pero si ocurriera El planeta podría volverse geológicamente inestable Muy inestable Ya sé que todo esto parece pseudociencia Pero está claro que la gente de esa primera civilización Sufrió una gran catástrofe Y aquella mujer minerva Parece creer que va a volver a ocurrir O sea que estamos jodidos Pues eso parece Y esta es la historia Que no se cuenta en el resto de Assassin's Creed Por eso La gente no les termina de convencer Aparte de que la historia de los nuevos No es muy buena Dejan totalmente de lado Toda esta historia que acabéis de escuchar Que lo de la tierra que se puede destruir Si viene una llamarada por el campo magnético Y no sé qué Porque son como Dioses Antiguos Entre comillas Muchas comillas que son dioses, ¿vale? Son como personas muy antiguas Que vivieron en la tierra Que ya les sucedió lo que está a punto de suceder Y esto Los nuevos Assassin's Creed Lo dejan totalmente aparcado Pasan totalmente de esta historia Y eso es uno de los problemas Por los cuales los nuevos Assassin's Creed No triunfan Y entre ellos Entre esos problemas también está Que no cogen un personaje Carismático Como Desmond y Ezio Y que los Hace los juegos muy rápido Y salen juegos que no son muy Muy, muy buenos Como son El 2, el Brotherhood Y el siguiente Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si os fijáis en el canal Si os fijáis en el canal Y si os fijáis en el canal Si os fijáis en el canal Si no estáis Y si queréis Que grabe El siguiente Assassin's Creed Que en principio No lo voy a grabar A no ser que me lo pidáis De verdad Ponedme en los comentarios Decidme Yo quiero que subas El siguiente Assassin's Creed Porque me gusta este juego No sé qué Decidmelo Y si veo que hay gente Que me lo pide Pues lo subiré Si no, no lo voy a subir Lo he dicho Marítas arriba Arriba like Y sus fijáis en el canal Si no estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós Gracias por ver el video